todo este tema o porque estamos hablando de amistad a mi me salio porque me llamo mucho la atencion el video que saco Ricardo Farrin comediante pero que sali que tuvo un problema y salio despotricando en un live contra todos sus compas osea ventilando cosas privadas privadisimas wey de que sabes entre compas y poniendo en contexto primero sale este wey hablando pestes de todos wey y lo primero que se te viene a la cabeza ah que mierda este wey que mal amigo y todo eso pero entonces yo le di la vuelta y es donde me llamo la atencion cabron que te pudieron haber hecho para que tu salgas y te pongas a despotricar con todos los que llamabas tus amigos cercanos de trabajo todo wey si osea que tanto te puede llegar a herir una persona para que tu salgas y digas todo lo de lo que tenias en confianza en o que te contaron wey o que tu viste que hizo cosas incorrectas para salir a decir que te pudieron haber hecho para que salgas y abras el hocico de esa manera oye y es que una persona que habla mal de una confianza que le dieron pues imagínate Nico tu me abrías la puerta de tu casa no y no nomas tu osea tus papas tus hermanos y yo ahi comia te acuerdas y desayunabamos los burritos y osea cenabamos la neta tu casa era punto de reunión wey entonces pues cuando tu vas a la casa de alguien conoces las intimidades de lo que sucede ahí wey y que triste sería que alguien que va a tu casa después este hablando oye mal de las personas que están ahí o de los hábitos que tienen o asi no se me hace osea habla peor de la persona que esta chismeando que de lo que esta chismeando si me explico y ahi es un claro ejemplo de oye wey si te están contando un chisme a ti de alguien estas enfrente de una persona que te va a hacer daño tarde que temprano a ti tambien claro wey claro wey la confianza de un tercero creemelo que ahorita tu estas en la fila para que te vayan a traicionar en un momento si que cabron wey fue a mi me chamo mucho la atención eso y la verdad es que mucha gente se le echó encima que abuso de confianza etc etc pero te digo yo me fui por el otro lado y que lo llevo a que te lleva a explotar asi y están comentando esta enfermo explotó por no tratarse con profesionales ellos no comprendieron su situación y el pequeño detalle lo daño o sea como lo estas bien fíjate aquí lo esta Alex López todos a Puebla este lo esta lo esta volteando wey tambien como amigo como nunca te diste cuenta que daño le estabas causando o le estabas haciendo a ver entonces lo que Alex dice es esta persona ya tenía muchos problemas no lo supo ventilar a tiempo y en un momento que fue demasiado y explotó y vomitó todo lo que traía pero por no tener una higiene mental asi es bueno es lo que se entiende que pone Alex López Alex si yo tambien la compro y ahi bueno pues es como que todos pasamos por momentos dificiles y todos tenemos situaciones y no osea hijole no es para probar lo que hace pero si lo ves con un poquito de empatia dices pues no sabes que infierno como dice Alex esta viviendo esa persona verdad si y que tambien como amigo no te diste cuenta que es lo que estaba viviendo si y que culpa tienen los demas pues ni una osea si se embarra todos con temas personales y con mala vibra de todo tiene problema de neurosis cualquier situacion la siente al triple de lo no y bueno tambien puede ser una condicion medica puede infierno si si yo tambien pienso con ayuda cabrón me 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 llamo mucho la atencion ese caso todo lo que hablo y la neta es que me sorprendo y no se si has estado en una situacion similar tu Lalo donde te hayan decepcionado tanto te haya dolido tanto osea no que lo hayas hecho pero que a lo mejor en su momento te molesto para poder despotricar encuentro de alguien fíjate que no como no soy en ese sentido no soy perfecto en ese sentido pero siempre he tenido como mucha como mucha conciencia de frenarme para no tratar de hablar mal de la persona para no sabes como que esa parte siempre la trató de cuidar de la perdas muchas ah tu lo te y tu